Tras las averazas que posiblemente agentes federales de inmigración lleven en todos los estados de la Unión Americana después de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, que será el próximo 20 de enero, el Departamento de la Policía Metropolitana ha afirmado que continuarán de no cuestionar a ninguna persona acerca de su estatus legal en el país, ni tampoco colaborarán con agentes federales de inmigración. De nuevo le damos la bienvenida en su noticiero Univisión 42, fin de semana, este sábado 9 de noviembre del 2024. Bienvenidos. Mi nombre es David Patres y de nuevo le damos la bienvenida en su noticiero Univisión 42, fin de semana. El Departamento de la Policía Metropolitana necesita la ayuda de nuestra comunidad para localizar a cuatro tripulantes que se transportaban en dos vehículos diferentes, uno de color plateado y el otro de color rojo, los cuales sus tripulantes asaltaban violentamente a hispanos cuando estos se encontraban afuera de sus apartamentos en Richard Road en Enion Pike. Detectives de la sección de Crímenes Violentos de la Policía Metropolitana están trabajando para localizar y arrestar a cuatro individuos que se conducían en dos vehículos involucrados en robos el mes pasado en el área de Richard Road en Enion Pike, donde sus víctimas fueron hispanos. Uno de los vehículos involucrados es de color rojo con daños en la parte delantera. Se ha informado que los individuos despojaron de joyas, billeteras, teléfonos a sus víctimas a punta de pistola cuando se encontraban afuera de sus apartamentos. Si usted tiene alguna información del vehículo o de los sospechosos, por favor comunicarse a Crime Stoppers al 615-742-7463. En la comunidad de Duke River, en el condado de Hirman, las autoridades han informado del hallazgo de un cuerpo sin vida que hasta el momento de este día sábado no ha sido identificado. Las autoridades del condado de Hirman han informado que el pasado jueves se encontraron restos humanos en la comunidad de Duke River. El cuerpo sin vida fue descubierto en New Sheebus Road. La oficina de investigaciones de Tennessee o el TBI ha informado que sus agentes fueron llamados para ayudar en la investigación y identificar al cuerpo. Se desconoce si los restos humanos pertenecen a una mujer o de un hombre. Se ha informado que por lo menos el cuerpo llevaba en el lugar al menos un día. Laura Allison Tempini, de 23 años de edad, se encuentra en libertad condicional tras pagar una fianza. Esta es acusada de homicidio vehicular tras un trágico accidente ocurrido el pasado jueves por la noche donde un hombre de 28 años de edad perdió la vida en la calle Church en Morisboro. El departamento de la policía de Morisboro acudió a sus redes sociales a eso de las 8 de la noche el pasado jueves para alertar al público sobre un fatal accidente ocurrido en la calle Church. Según la investigación preliminar realizada por las autoridades, han indicado que Laura Allison Tempini, de 23 años de edad, conducía a un Jeep Wrangler modelo 2004 en dirección sur, en los carriles del norte de la calle Church Sur, cuando chocó de frente con un vehículo, un BMW, el cual su conductor de 28 años perdiera la vida en el lugar del accidente. Mientras tanto, la mujer y un acompañante fueron trasladados a un hospital del área por heridas que no pusieron en riesgo sus vidas. Después de las investigaciones realizadas por las autoridades en el lugar del accidente, se ha informado que a Tempini se le levantaron cargos de homicidio vehicular y esta fue arrestada. Fue recluida en el centro de detención para adultos del condado de Rutherford, pero el día de ayer viernes se ha informado que la mujer recobró su libertad tras pagar una fianza de 72 mil dólares. Las personas de la tercera edad también son víctimas de robo de sus propios cuidadores. Las dos mujeres que observamos en la pantalla se encuentran en custodia de la policía de Hendersonville. Gracias a la Cámara de Seguridad y gracias a la Cámara de Lectura de Placas, lograron su arresto, ya que estas son sindicadas de haber robado 7 mil dólares de la caja fuerte del hogar del anciano que una de ellas cuidaba en Hendersonville. Dos mujeres se encuentran en custodia de las autoridades después de ser acusadas de robar 7 mil dólares de una caja fuerte dentro de un hogar en Hendersonville. Según se ha informado que agentes de la policía de Hendersonville fueron enviados a una casa el pasado jueves para responder a una llamada de alarma de robo en una residencia. Cuando llegaron los oficiales de la policía, encontraron la puerta trasera destrozada. Una investigación preliminar informó que 7 mil dólares habían sido robados de la caja fuerte de la residencia. Las autoridades informaron que un video de vigilancia captó imágenes de un vehículo cerca de la casa. Al momento del robo, también el vehículo fue detectado por un lector de matrículas. Los investigadores de la policía determinaron que el vehículo pertenecía a América Peña, de 22 años de edad, quien cuidaba a un anciano que recién se había mudado a la casa que fue robada. Peña, al ser interrogada por las autoridades, admitió su papel en el robo. También su cómplice, de nombre Amy Seymour, de 22 años de edad, al ser interrogada, admitió también su participación. A las dos mujeres se les levantaron cargos criminales. Entre uno de ellos, robo agravado en una propiedad. A Peña se adjudicaron cargos adicionales de robo por más de mil dólares. Las autoridades de Hendersonville piden a la comunidad si alguien ha sido víctima de estas dos mujeres, por favor comunicarse al departamento de policía de Hendersonville. Insólito, ni las personas de la tercera edad se salvan de los robos, especialmente de las personas que supuestamente los cuidan. En dos minutos regresamos con más de su noticiero Univisión 42. Fin de semana. En los abogados de la comunidad creemos en ti. Y tú, ¿crees en ti? Ya son miles de personas que hemos ayudado a obtener su residencia legal en los Estados Unidos. Mami, ¿también puedes ayudar al papá de mi amigo Juan? Claro que sí, hija. Los asilos, como el que necesita el papá de tu amigo, lo hacemos todos los días. Mami, cuando crezca quiero ser como tú. Y yo también, mami. Algún día, hijos. Algún día. Unity Locru. Abogados de la comunidad. Supermercado y Carnicería Domínguez, donde encuentras de todo. En Carnicería Domínguez, nuestras frutas y verduras son muy frescas y de la mejor calidad. En Carnicería Domínguez, tenemos la mejor carne, marisco, pollo, todo muy fresco. En Carnicería Domínguez, también puedes hacer tus envíos de dinero a cualquier parte del mundo. En Carnicería Domínguez, encuentras todo lo que necesitas en tu hogar. Aceptamos estampillas de comida y del programa WIC. ¿Sabes por qué Dental Design Studio es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología. Y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo a Dental Design Studios te brindará la mejor atención. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir tu auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. Lastimosamente, en este mes de noviembre se cumplen 10 meses de la extraña desaparición del joven adolescente Sebastián Rogers de 15 años de edad en Hendersonville. Donde su padre junto a su familia aún continúan en su búsqueda. Desde el pasado jueves se ha informado que el famoso cazarrecompensas Dog Bounty Hunter se ha unido a la familia para apoyarlos. El día de ayer viernes se ha anunciado que están ofreciendo una recompensa de $175,000 para quien dé la información correcta de dónde podría estar el joven adolescente Sebastián Rogers. El cazarrecompensas Dog Bounty Hunter, conocido como Dog Bounty Hunter, está buscando nuevas pistas y ha aumentado la recompensa para quien pueda brindar información sobre el paradero del joven adolescente Sebastián Rogers. Sebastián Rogers, de 15 años de edad, desapareció de su hogar en el mes de febrero en Hendersonville. En los primeros meses de su desaparición, varias agencias policiales buscaron activamente al adolescente, pero nunca encontraron ninguna pista. Luego, las autoridades se retiraron en su búsqueda para enfocarse en la investigación. Sin embargo, su padre, biológico, nunca ha dejado de buscarlo. Es ahí donde el cazarrecompensas se une a él y lo apoya. En el pasado mes de octubre, Dog Bounty Hunter se une a los esfuerzos de la búsqueda de Sebastián. Su primer acto fue recaudar dinero para ofrecer una recompensa de $50,000 a $100,000 por la información. Se informó que el día de ayer viernes, el cazarrecompensas aumentó el aumento de la recompensa por la información a $175,000 después que su equipo recibiera valiosa información sobre las pistas en los estados de Oregon y New York. Primeramente, Dios pronto podamos saber de dónde se encuentra Sebastián Rogers y que pueda volver sano y salvo a su hogar, que su familia lo necesita y lo espera. ¿Sabía usted que una de las promesas que afirmaba el expresidente y ahora presidente electo en su segundo término, Donald Trump, en sus mitins, en su campaña presidencial, él anunciaba que en sus primeros días llevaría a cabo redadas en busca de indocumentados en todos los estados de la Unión Americana? ¿Sabía usted también que nuestro estado en Tennessee por décadas ha formado parte del Partido Republicano y posiblemente si en su práctica se llevan estas redadas por agentes federales de inmigración, uno de los estados prioritarios sería el estado de Tennessee. Sí, pero el Departamento de la Policía Metropolitana ha afirmado de que ellos no cuestionarán a ninguna persona acerca de su estatus legal ni colaborarán con agentes federales de inmigración al tomar posesión en su segundo término, el presidente Donald Trump. Y para hablar de este tema nos vamos a dirigir al headquarter de la Policía Metropolitana, el cual le damos la bienvenida al comandante Carlos Lara. Comandante, bienvenido en su noticiero Univisión 42, fin de semana. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Comandante, una de las amenazas que ha llevado a cabo el presidente electo ahora en su segundo término, el presidente Donald Trump, que en su toma de posesión el próximo 20 de enero, en sus primeros días, llevará a redadas masivas en todos los estados de la Unión Americana en busca de personas que carezcan de documentos legales en el país. Si esto se llega a dar en nuestro estado, el Departamento de la Policía Metropolitana continuará de no cuestionar a las personas acerca de sus documentos legales en el país. De igual forma, comandante, ¿ustedes llevarán en la práctica también de no colaborar con agentes federales de inmigración? Claro que sí. Nosotros como Departamento de la Policía somos una organización, un departamento local. Y el trabajo de deportaciones, el trabajo de inmigración es un trabajo federal. Si el presidente nuevo, el Donald Trump, cuando él entre a la Casa Blanca y él quiera hacer algo que quiere decir con deportaciones, cosas así, eso tiene que ver con los agentes federales. Nosotros como Departamento de Policía Local de Nashville no somos parte de eso porque no somos agentes federales y no tenemos el poder ni a la autoridad de deportar a nadie ni, como ya dijimos cuando el gobernador firmó la ley nueva en julio, de la misma manera no tenemos la autoridad como oficiales locales de hacer el trabajo de los agentes federales. Comandante, si estas amenazas derredadas en la toma de posesión en su segundo término del presidente Donald Trump se llevaran a cabo en la ciudad de Nashville, así como en el condado de Davidson, y si los agentes federales de inmigración solicitaran el apoyo de la Policía Metropolitana, ¿ustedes participarían con ellos en el apoyo? Nosotros nuevamente, los agentes, lo que hagan los agentes federales es el trabajo de ellos. El trabajo de nosotros es mantener la paz aquí en Nashville, en el condado de Davidson. Si un oficial o un agente federal, algo está pasando, alguien está asaltando a un agente federal, eso es un crimen. Ahora nosotros podemos estar ahí para ayudar que un crimen no pase, pero nosotros no podemos involucrarnos en el trabajo, el mero trabajo de la agencia federal. Si ellos dicen que quieren deportar o arrestar a alguien por, no tienen documentos, eso es algo que ellos tienen que hacer, nosotros no tenemos ninguna parte en ese arresto. Comandante, y por último, ¿cuál sería el mensaje que le pueda brindar a nuestra comunidad con esta amenaza de posibles redadas por agentes federales del Departamento de Inmigración después de la toma de posesión en su segundo término del presidente Donald Trump? Le digo que hasta ahora nada va a cambiar. Aquí en el Departamento de Policía de Nashville, de Davidson County, no se preocupen, nosotros vamos a seguir igual como hemos seguido desde que el gobernador firmó nuevamente la nueva ley en julio. Nosotros no somos agentes federales, respetamos la ley, respetamos lo que dijo el gobernador, respetamos cualquier ley que ponga el presidente, pero nosotros tenemos nuestra parte en proteger la comunidad y nuestro trabajo es enforzar las leyes locales y estatales. No somos agentes federales y no vamos a hacer el trabajo de agente federal. Si el presidente quiere hacer algún tipo de deportaciones, eso va a ser por medio de la agencia federal y no local. Comandante, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y también brindar importante información a nuestra comunidad. Le deseamos el mejor fin de semana. Dios lo bendiga. Ha llegado el momento de presentarles la noticia de inmigración con nuestra abogada y asesora Diana Cachaya de Community Law Group. Bienvenida, abogada. Gracias, David. Para la noticia de esta semana vamos a hablar acerca de estas amenazas que se han recibido de parte del presidente electo Trump. Número uno, ha prometido deportaciones masivas. Ha prometido quitar DACA, ha prometido quitar el TPS, ha prometido parar el asilo, ha hecho unas promesas de cambiar muchas cosas en el sistema migratorio. Y por un lado, él tiene poder para cambiar ciertas cosas en la ley. Ahora, él no tiene el poder para cambiar la ley en su totalidad porque ya eso es el poder del Congreso. Entonces, él puede decidir el no defender DACA. Él puede decidir el no defender al TPS. Él puede decidir el tomar acción ahora, que ahora él tiene el conocimiento de cómo hacerlo. Si ustedes se recuerdan, durante su primer término, él trató de quitar parte del TPS y el DACA, pero porque no era conocedor de los procesos requeridos para hacer esto, no lo logró hacer. Una de las preocupaciones que tenemos en este momento es que ya tiene conocimiento de qué pasos tiene que tomar y es posible que lo haga. Así que en este momento lo que decimos es, someta aplicaciones. Si usted tiene DACA, si usted tiene TPS y tiene un esposo, ciudadano, residente, tiene un empleador, busque la forma, someta la aplicación de residencia y tome acción inmediata. Para aquellas personas que tienen miedo de volver a su país y están pensando en someter su aplicación de asilo, hágalo ahora. Si usted tiene miedo, usted califica para la ley, busque los recursos, escoja el abogado y toma acción, porque esto va a salvaguardar tus derechos y también te va a reducir la posibilidad de ser deportado, que es el miedo que se tiene cuando el presidente tome ya su posición, entonces puede que empiecen deportaciones masivas. Y si pasa esto y usted tiene una aplicación pendiente, se puede defender. Tenemos forma de parar una deportación, así que debe de hablar con un abogado y si tiene la posibilidad de someter la aplicación, hágalo lo más pronto posible. Gracias abogada y le deseamos el mejor fin de semana y con esto le damos paso a nuestras noticias nacionales. María Molina nos comenta que la semana pasada el presidente John Biden por primera vez dio sus reacciones públicamente ante la victoria del expresidente Donald Trump ante la derrota también de la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente Biden se comprometió con Donald Trump a una transición pacífica del poder, pues dice es lo que los estadounidenses merecen. Y aseguró que asistirá a la toma de posesión de Trump, a diferencia de este, quien no acudió a la suya en el 2021. Entretanto, Donald Trump se encuentra en Mar-a-Lago, en la Florida, y allí ha recibido la llamada de varios líderes internacionales, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ambos involucrados en intensas guerras. Acordaron trabajar por la seguridad de Israel y en contra de la amenaza de Irán, dice el portavoz del gobierno de Israel, a referirse a la llamada entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Trump. Me gustaría tomar la oportunidad para felicitarlo por su elección como presidente, dijo Putin. Hoy Trump anunció a Susan Wild, su codirectora de campaña, como jefa de gabinete. Y en Mar-a-Lago se discuten otros cargos, pero Trump ha dejado claro a dos personas que quiere involucradas. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y a quien le encargaría la tarea de recortar gastos en el gobierno. Y Robert Kennedy Jr., conocido por su activismo contra las vacunas, quien lideraría temas de salud. Y Marco Rubio, senador de la Florida, podría ser el secretario de Estado, según CNN. Para el primer día de mandato, Trump tiene la tarea de terminar con la guerra en Ucrania como lo prometió, junto con otras acciones como iniciar la deportación masiva más grande de la historia, terminar la ciudadanía automática para hijos de extranjeros ilegales, liberar acusados del ataque al Capitolio y mantener fuera a hombres de deportes de mujeres. En ese primer día, Trump dijo que se convertiría en dictador, pero según él, solo por ese día. En Washington, María Molina, Univision. ¿Sabes por qué Dental Design Studio es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología. Y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo de Dental Design Studios te brindará la mejor atención. En los abogados de la comunidad, creemos en ti. Y tú, ¿crees en ti? Ya son miles de personas que hemos ayudado a obtener su residencia legal en los Estados Unidos. Mami, ¿también puedes ayudar al papá de mi amigo Juan? Claro que sí, hija. Los asilos, como el que necesita el papá de tu amigo, lo hacemos todos los días. Mami, cuando crezca, quiero ser como tú. Y yo también, mami. Algún día, hijos. Algún día. Unity Law Group. Abogados de la comunidad. Supermercado y Carnicería Domínguez, donde encuentras de todo. En Carnicería Domínguez, nuestras frutas y verduras son muy frescas y de la mejor calidad. En Carnicería Domínguez, tenemos la mejor carne, marisco, pollo, todo muy fresco. En Carnicería Domínguez, también puedes hacer tus envíos de dinero a cualquier parte del mundo. En Carnicería Domínguez, encuentras todo lo que necesitas en tu hogar. Aceptamos estampillas de comida y del programa WIC. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios, te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Home. Visítanos en el Paisano Multiservicios. En cámaras de vigilancia quedaron captadas las imágenes cuando un joven agrede a su novia en Tamaulipas, México. Estas y otras noticias en nuestro segmento de Notas Internacionales. Alejandro Madrigal desde México nos comenta que una fiesta de Halloween en Tamaulipas, México, se convirtió en casi toda una tragedia. Después que una joven fuese agredida brutalmente por su novio. Todo fue captado por una cámara de vigilancia y las imágenes están dando la vuelta al mundo de este brutal ataque. Así fue el brutal y cobarde ataque en contra de Melanie. La valiente amiga enfrenta al agresor de Melanie y con todas sus fuerzas lo sujeta con brazos y piernas. No le importa poner en riesgo su propia integridad. Y hasta que corre por ayuda, el agresor arrastra de los cabellos a Melanie. A nosotros le vamos a hacer llegar cuando en realidad ya esté capturado y pague por la consecuencia, porque esto no se va a quedar así. Yo lo que pido es justicia. Esto sucedió en Ciudad Madero, Tamaulipas tras una fiesta de Halloween. Melanie es estudiante de enfermería y el agresor es su novio, Cristian de Jesús Rojas, alumno de medicina, que ya es prófugo de la justicia. Se obtuvieron elementos suficientes para que el juez otorgara la orden de aprehensión. Autoridades de Tamaulipas ofrecen una recompensa de 10 mil dólares por Cristian. Y es que Melanie fue hospitalizada de gravedad por fracturas en nariz, pómulo y mandíbula, además de una lesión peligrosa en el ojo. Aún así, mandó este mensaje. La verdad, ahorita yo, pues salir así, a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya. Y en temas de inmigración, el pasado jueves, un juez federal del estado de Texas anuló definitivamente el Parole in Place, el cual daba posibilidades que las esposas o esposos de ciudadanos americanos, junto con sus hijos o hijastros, pudieran tener un camino a la residencia. Se complican las cosas para los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Un juez federal anula la política de inmigración Parole in Place del presidente Biden, que hubiese beneficiado a cerca de 500 mil cónyuges indocumentados. Sin duda alguna fue una sorpresa, la decisión fue muy corta, solamente dos parrapitos, donde el juez sencillamente dice, el presidente no tiene la autoridad para emitir este tipo de parol, como lo dice la ley y como lo establecieron las regulaciones que crearon cuando se creó el programa originalmente. Y ahora este juez de la nada sale que el programa es ilegal. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, J. Campbell Barker, designado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato, había suspendido temporalmente esa regulación, pero hace unas horas anuló el programa que permitía a inmigrantes no autorizados, casados con ciudadanos, obtener su estatus legal y un camino a la ciudadanía. Ahora con este fallo no pueden hacer nada, o sea, el programa ha sido declarado ilegal y la administración del presidente Biden pues tiene 30 días para acudir a una corte más arriba en alzada, en apelación. Parole in Place, como varios otros programas de inmigración, enfrentan varios desafíos, especialmente ahora que la administración entrante del presidente Trump tiene como prioridad la inmigración y cumplir con su promesa de campaña de deportaciones masivas. Supermercado y Carnicería Domínguez, donde encuentras de todo. En Carnicería Domínguez, nuestras frutas y verduras son muy frescas y de la mejor calidad. En Carnicería Domínguez tenemos la mejor carne, marisco, pollo, todo muy fresco. En Carnicería Domínguez también puede ser tus envíos de dinero a cualquier parte del mundo. En Carnicería Domínguez encuentras todo lo que necesitas en tu hogar. Aceptamos estampillas de comida y del programa WIC. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir tu auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Work as Com. Visítanos en el Paisano Multiservicios. En los abogados de la comunidad creemos en ti. Y tú crees en ti. Ya son miles de personas que hemos ayudado a obtener su residencia legal en los Estados Unidos. Mami, ¿también puedes ayudar al papá de mi amigo Juan? Claro que sí, hija. Los asilos como el que necesita el papá de tu amigo lo hacemos todos los días. Mami, cuando crezca quiero ser como tú. Y yo también, mami. Algún día, hijos. Algún día. Liability Law Group. Abogados de la comunidad. ¿Sabes por qué Dental Design Espino es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología. Y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo de Dental Design Studios te brindará la mejor atención. De parte de todos que hacemos posible es un noticiero. Les deseamos un feliz fin de semana. ¡Gracias!